Una persona cuando te dice no me nombres a esa persona porque me da ganas de vomitar. Ah, ya sé quién fue, Rinaldi. Dijiste que Rinaldi cuando yo vaya al programa deje de mirarme el bulto. Acá está Rinaldi. ¿Puedo pasar? Si pasa el muchacho me voy. Vos estás hablando de mí y yo no puedo pasar en el lugar donde yo trabajo. Vos un desubicado. A mí me importa todo y no me importa nada, Cristiano. ¿Y por qué te enojas tanto? Porque se mete conmigo. Una cosa es un juego mediático y otra cosa es faltar el respeto y meterse en la vida de las personas. Vos hiciste lo de vomitar. Vos me faltaste el respeto porque estás mintiendo. Viene acá a molestar. ¿Por qué tanto griterío acá? ¿A la calle a qué? No, no, no. Cristiano, Cristiano. ¿Qué me tocás? ¿Por qué me tocás? Vení, Cristiano. La verdad no pensaba que era para tanto. Vamos, 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 un corte. Vamos, un corte. Vamos, un corte. Un minuto, Cristiano. Manden al corte.